Conocemos de daño. En todos los equipos que tú has estado, tú has sido un ganador. Entonces, ¿qué pasa? Es el liderazgo. Tú a lo mejor tú no lo ves, pero los que están al lado tuyo siempre dicen, a ver, el chiquito quiere ganar. Y si él quiere ganar y el otro quiere ganar, pues yo me tengo que poner para lo mío. Así que esas cosas se pegan, esa vibra, esa energía, esas cositas se pegan, ¿me entiendes? Obviamente, no tampoco es que uno se las va a echar ni nada, porque yo no voy siempre a morirle. Pero obviamente el año pasado, me pasó lo que me pasó y el equipo no ganó ni la semifinal. Y este año yo estando ahí, obviamente no producí como quería producir, pero ayudé mucho en cuestión de la química, el núcleo, ¿me entiendes? Siempre que había cualquier carrera o lo que sea, tú eras el primero que estabas haciendo. Claro, claro. Entonces, eso es lo más importante. Y eso es lo que yo quiero que los niños también puedan ver, ¿verdad? Y eso es algo que es bien importante en la carrera de un atleta, no importa si es pelota o cualquier deporte. Ser un team player, ¿me entiendes? Como que obviamente uno quiere producir, uno quiere aportar al equipo a ganar. Pero si tú obviamente no estás en el line ese día, tú tienes que hacer lo mejor que tú puedas para que esa gente que están batallando, ¿me entiendes? Porque tú quieres que a ellos les vaya bien, obviamente. Sí, hay que motivarlos desde acá, que ellos no están solos. Claro, claro, porque tú no sabes cuándo tú puedas entrar y esas malas vibras se pegan, baby. Las malas vibras se pegan y se pegan más rápido que las piernas. Claro, claro. Y es feo, es feo, es feo, es feo. Y uno más sabiendo que uno ha estado en este deporte por mucho tiempo, que eso se ve. Y se ve feo. Se ve y lo más brutal es que en el noveno inning, cuando, vamos a ponerle que no te sacan a ti, pero sacan uno de tus compañeros y tú quieres jugar el próximo día y estás ahí, ahí, el tipo que más estaba hablando, que estaba con unas vibras malas, es que va a batear. ¿Qué tú dices? Claro, ¿se es el turno que le llega a él? ¿Es porque el béisbol no se queda con nadie ahí? No, papi, Chipper, John siempre decía, el béisbol es el deporte que te va a llevar a las nubes y después ahí te va a tirar una catapulta bien duro. Ya lo sabes. Ya, yo en la entrevista le di cuatro ganas corrido un día y a los dos días me fui 4-0. Claro, no, el béisbol es así, el béisbol es así, el béisbol es así, papi. Y obviamente uno no se puede molestar, no se puede molestar porque obviamente todo está en un mobote, que es ganar, que es ganar. Hoy tú, mañana soy yo, o mañana es el hombre. Y después, como menos tú lo esperas, el turno que te llega a ti y ya. Y lo que tú hagas bueno es bueno para el equipo. Claro, claro, cualquier cosita, cualquier cosita. Así sea recogiendo las botellas de... De gay, dale, vamos encima. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro podcast más del béisbol en nuestro lenguaje. Esta vez ando con mi hermanito Alarma en el Víctor, mi gente. La primera vez que hago una entrevista aquí. Giancarlo Sintrón, contento. Gracias, brother, gracias. Gracias, gracias por decir que sí a las millas, hermano. Y eso, eso siempre ha sido... ¿Cómo es? Es de siempre, es de siempre. Claro. Brother, primero que nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás sintiendo? Súper, súper bien. Me siento súper bien, gracias al Señor. Como te dije anteriormente, es un año de muchos retos, pero gracias al Señor estamos saludables, estamos de vuelta en el terreno, que eso es lo más importante. Y nada, tú sabes, disfrutándome cada momento, cada experiencia, cada oportunidad que me da por tu... Oye, este año, como lo dijiste, fue de muchos retos, porque el año pasado, para las personas que a lo mejor no han seguido de lleno tu carrera, el año pasado comenzaste el caliente, pero hubo una lesión aquí en el Víctor, dando un doble. ¿Por qué? ¿Te caíste a mitad y fue porque la patela se fue? Claro, me partí del tren patelar. Sí, fue un proceso bien difícil. Venía obviamente de un año súper bueno. Aquí empecé súper bien, estaba caliente. Pero nada, son cosas que le pasan a cualquier atleta. Como te dije nuevamente, bendecido de poder regresar en tan poco tiempo y volver a estar en el terreno de juego, haciendo lo que llamo. Este año fue un año de retos para ti, pero también era un reto como que de colectivo para el equipo de Caguas. ¿Cómo tú pudiste asumir esa responsabilidad, dado que no pudiste jugar la temporada completa en el verano con los Diamondbacks, jugaste unos últimos juegos y después te uniste rápido al equipo? Sí, claro. Obviamente este año estuve casi todo el año haciendo rehab, terapia, fortaleciendo, todas las cositas que uno hace cuando uno está lesionado. Pero mi mentalidad siempre ha sido que esta iba a ser mi temporada. Este iba a ser mi comeback. Gracias al señor, como te dije, en tan poco tiempo pude regresar, pude jugar un mes en Estados Unidos. Pero esta era mi temporada. Yo allá me estaba preparando mentalmente que este iba a ser mi año. Este iba a ser mi temporada full para así volver a coger el ritmo. Y nada, trabajé para eso. Y sinceramente, cuando regresé al terreno de juego, nunca pensé en la lesión. Traté de volver, confié en mi preparación, en mi entrenamiento, en mi terapia, para cuando empezara el juego full, volver a tratar de ser el mismo que era antes. Lo dices de esa manera. Entonces, yo recalco muchas veces que hay personas que dicen, ah, mira, se lesionó, mano. Pero está bien, eso se repara. Pero ¿y lo mental? Sí, de verdad que fue un reto bien grande en cuestión de mentalmente. Porque físicamente uno sabe que con la preparación y el entrenamiento uno va a volver a ser igual. Pero obviamente, mentalmente me tomé un poquito más. En cuestión de confianza. Y todavía, no te miento, todavía hay días que te levantas bien, hay días que te levantas mal. Pero obviamente, estar mentalmente fuerte para lo que estamos haciendo y para lo que viene, porque esto va a seguir. No, seguro que sí. Dándole fastball este año, pudiste jugar regular todos los juegos. No te vimos el DL. Me imagino que sí, indolencia aquí y allá, pero jugamos a través de eso. Este, tuvieron tremenda campaña, aunque comenzaron un poquito en el DLIS. ¿Cuáles fueron de las palabras que dijo Yadel Molina en ese clubhouse para que conformara al equipo y a lo mejor de individuales que eran en un momento dado, volvieron a ser un equipo? Bueno, yo te diría que lo mejor que tiene esta organización de Caguas sería que tiene tantos peloteros nativos y tantos peloteros que hemos jugado juntos por tantos años que, obviamente, no empezamos la temporada como queríamos y tampoco terminamos como queríamos. Obviamente, entramos a los play-offs y hicimos lo que teníamos que hacer, pero no fue cuestión de palabras ni que alguien dijo algo. Fue entre nosotros mismos, ¿me entiendes? Como que nosotros mismos nos reunimos como equipo, obviamente, porque somos los que jugamos en el terreno. Y, pues, obviamente, nos pusimos para la vuelta y cada cual hizo lo que tenía que hacer, ¿me entiendes? Individualmente. Individualmente que conforme un equipo. Claro que sí, claro que sí, porque cada cual se complementa, ¿me entiendes? Como, yo comía el piche y el piche comía a mí, ¿me entiendes? Así que se dice. Sí, no, seguro que sí. Fueron a las semifinales, barrieron de una. Las finales, tremenda, de verdad, tremenda serie, brother. Me acuerdo, yo fui al jueguito de Carolina contra Caguas en Carolina, donde yo creo que estaba por una. Estaba lloviendo en brutal y ahí, no me acuerdo a quién sentaron, al pulpo. Lo sentaron y vino a Dwight Smith para Cayosa. Por eso, ahí te dice la química que tenía este equipo, ¿me entiendes? Porque Dwight Smith no había cogido un turno en par de juegos. Y cuando le tocó la oportunidad, obviamente, ejecutó y la aprovechó, ¿me entiendes? ¿Y qué? Yo te dice que el bonding y todo el mundo estaba en el mismo plano, ¿me entiendes? Todo el mundo estaba en el mismo plan y todo el mundo estaba puesto para ganar a cualquier punto. No, y que conste, al pulpo, que es bien querido y es un tipo que ha puesto sus números, lo sientan por una persona que aunque sí ha tenido experiencia grande en el league y demás, pero en ese momento a lo mejor no estaba dando lo que se necesitaba. Pero vino ese turno al bate y hizo lo que todo el mundo necesitaba en ese momento. Claro, claro. Después de ahí, de esa racha, tan pronto Dwight Smith da ese honrón, están saludando y viene otro. ¿Cómo? ¿Cuál fue? Yo sé que el ánimo estuvo brutal, pero ¿qué? ¿Ustedes pensaron que ganaron ese juego y ese juego fue el decisivo para ganar el campeonato? Yo pienso que sí, que ese fue el juego que nos unió mucho más a nosotros. Obviamente porque el juego no estaba yendo como queríamos. Estábamos batallando, obviamente querían ir todos los pitchers de Carolina, que estaban haciendo acciones de trabajo. Pero estábamos batallando otro juego, buscando la manera, teníamos gente en base, no podíamos ejecutar, darle ese hit con dos out. Y al eso llegar, ahí fue que nosotros dijimos, aquí llegamos. Porque nos dio a entender que podemos venir de atrás, ¿me entiendes? Y ganar un juego. Eso nos dio la confianza más grande. Obviamente si estamos adelante en el juego al principio, bien. Pero sabemos que si caemos atrás, todavía tenemos el chance de volver a ganar. Y eso fue bien importante y ese juego para mí fue el crucial para nosotros poder jugar esta serie. Yo te lo contesté y yo te dije, eso fue un juego de carácter. Sí, claro, claro. Fue un juego de carácter y ahí con eso nada más ya ustedes estaban... Obviamente y las emociones muchachos, nosotros nos volvimos locos. Y yo sé que cuando tú coges la delantera, la novena, tú quieres salir para allá a comerte las bolas. Oficial, oficial. Ve acá, dándole fast power, ganaron. Porque iba a ganar. Ahora bien. Tercer campeonato. Tercer campeonato en Puerto Rico, gracias al señor. Nada. Son muchas cosas, muchas, como te dije, muchas oportunidades que han llegado a mi vida. Así con lección, pues obviamente el señor ha sido más que bueno. Y nada, tres campeonatos, papá, gracias al señor. Y cuatro en Estados Unidos. Contento. Y los que faltan. Y los que faltan. Y los que faltan. Y los que faltan. Como se está conformando el equipo ahora en camino hacia el Caribe. Como se sienten, como está esa química. Si no, obviamente llevamos dos partículas nada más, pero todavía no está el equipo completo. El lunes, el lunes llega todo el mundo. Pero sinceramente tenemos un buen equipo. Tenemos un tremendo staff. Y siempre las expectativas han sido ganar. Y más cuando estás representando a Puerto Rico. Esperemos que la química siga. Que nos unamos con el equipo. Y vayamos para allá con la mente ganadora. Que eso es lo que Puerto Rico se merece. ¿Sientes que esta vez se te hace un poquito más especial o se te hace algo normal, habitual? Claro, cada vez que tú vas para, cada vez que tú representas a Puerto Rico es especial. No importa cuántas veces tú lo hagas y tengas la oportunidad de hacerlo. Pero cada año tiene su momento especial que lo hace único, ¿me entiendes? Pero obviamente es especial. Obviamente yo no soy de expresarme mucho, pero a veces me da, me da como que contra. Este año fue un año fuerte y obviamente esta es la bendición. Este es el regalo que me da de todo el trabajo que uno hace y tener una buena ética. Obviamente tener mi rutina y la buena ética es lo que te lleva a estas cosas así grandes, ¿me entiendes? ¿Qué tan grande ha sido, o qué de tanta influencia ha sido rodearte de personas que siempre estén ahí para ti? No, yo diría que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Rodearte de personas que quieran lo mejor para ti. Y que siempre aporten algo positivo en tu vida, así sea mental, así sea lo que sea. Pero rodearte de personas que te aporten, eso es bien crucial, pienso yo. Porque, ok, uno dice cuatro campeonatos en Estados Unidos, tres campeonatos aquí. Como estábamos diciendo fuera de las cámaras, has sido un campeón toda tu vida, literalmente. Pero entonces eres una persona que, como tú dices, tú no te expresas mucho. Tu núcleo es bien pequeño. Claro. Tú sabes quién habla, quién no habla. Tú sabes quién se lo dijiste y si lo escuchas por allá, ya sabes quién buscar. Entonces, es bien importante que la gente sepa que no todo el mundo puede entrar al núcleo si no sumas. Claro. Y tú eres, para mí, un ejemplo que se ve. Se ve desde que entra al terreno, desde que sale, desde que ya eres un civil, desde que eres padre, desde que eres esposo, hijo, amigo. Y eso es un ejemplo que a mí me gustaría que nuestra audiencia y otros niños puedan coger de ti. Y de verdad te lo digo porque es de admiración ver todos los retos que has pasado dentro y fuera del terreno. Y ha sido exitoso. Este, la serie Caribe, ser el Caribe ahora en Miami, ¿expectativas? Bueno, papi, expectativas es empezar con el pie derecho, empezar ganando el pie en el jueguito. Este, y cogerlo, cogerlo día a día. Cogerlo día a día porque obviamente la serie Caribe, he tenido la oportunidad, este es mi tercer año, de ir a la serie Caribe y ir a otro ambiente. Es otro ambiente, obviamente, nosotros, Chamaquitos, vamos a hacer el Caribe en Puerto Rico. Pero mi primera serie en el Caribe, yo me acuerdo, fue en Mazatlán, en México. Y yo pensaba que iba a ser igual, que iba a ser, va a jugar contra Aruba, va a jugar contra Dominicana, que son los jueguitos que uno quiere ver, Venezuela. Pero al yo estar ahí, no, eso fue otro, fue un ambiente bien bueno, pero también uno tenía que calmarse. Porque el béisbol latino es bien diferente. Y ahora mismo tú vas a competir con los mejores talentos latinos de Latinoamérica, ¿me entiendes? Que es el Caribe. Sí, 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 en el Caribe, en el Caribe. O sea, es otro ambiente, otro ambiente y por eso es rico, es rico. Uno se siente bien, uno quiere competir, uno quiere ganar. Y esa es la expectativa, cogerlo día a día y ganar, ganar. ¿Sabes? Ahora me invito, en Miami está el hype todavía del Clásico Mundial. Claro, claro. Entonces, de verdad, no sé bien cuáles van a ser los horarios, pero yo sé que los horarios que sean de tren en adelante y los fines de semana, se va a escuchar la plena encendida. Y te lo digo porque ya mi hermano está activo allá. Ya me escribió. Y yo el 9 voy para allá, si están allá todavía, créeme que voy a dar la vuelta. Entonces, la expectativa, obviamente, es ganarlas, es disfrutarse y todo eso. Pero, ¿hay algún reto que tú te estés poniendo personalmente? Sinceramente, retos siempre hay. Porque, obviamente, los retos suceden mientras uno va año a año, hay un reto diferente, ¿me entiendes? Pero siempre prepararse para lo peor, ¿me entiendes? Uno siempre se prepara por si pasa, ¿me entiendes? Para estar ready para esas situaciones. Y quería apuntar algo que no he escuchado a mucha gente hablar. Pero este año la liga se vio de Indú, bravito. Demasiado, bro. Este año la liga estuvo criminal y creo que el cambio se vio. Pero, obviamente, con las fanaticadas y todo eso, por el cambio dentro de las líneas, se vio con todos los equipos de la liga este año. Sí, señor. Sí, señor. Eso es un punto importante que la gente tiene que empezar a hablar, que la liga está poniendo buena. El talento que están trayendo para acá los equipos, no solo Caguas, no solo Santurce, Carolina. Obviamente, que hace muchos años que no entraba a los play-offs, están metidos en los play-offs. O sea, Ponce tiene unos equipos buenos. Un buen equipo. Eso también es una ayuda porque, obviamente, nos ayuda a nosotros como peloteros a seguir preparándonos. Sí, señor. Para, ¿me entiendes? Que ya, 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 yo diría que esta liga ya no es de que, ah, lo que eran de liga ya en diciembre, se preparan y se van. ¿Me entiendes? No, no, no. Hay que guayarlo. Ahora hay que guayarlo. Ahora hay que guayarlo con todos los equipos. Bueno, tú viste. Este año estuvo criminal. Y los parques, los parques, con toda honestidad, se vieron de tepe a tepe. Hermoso, hermoso. Muchas ocasiones, incluso. Yo nunca había visto, en lo personal, yo nunca había visto el parque de Irán Víctor de esquina a esquina lleno. Es un invernal. Como el que yo vine aquí, que ustedes eliminaron a Santurce. Ya lo saben. Y de verdad, de verdad, después cuando fui para Carolina, en aquel jueguito, estaba cayendo un torrencial y todo el mundo se quedó allí. Claro, claro. Entonces, la cosa está mejorando y nosotros necesitamos que toda la audiencia, todas las personas que quieren que sus hijos jueguen deporte, que les gusta el deporte, que sigan viniendo a los parques, que sigan llevando a los niños a los parques también para que jueguen beibol, jueguen soccer, lo que sea. Al final y al cabo, los niños, el deporte, gana. Eso es lo que necesitamos, porque no hay chance de que todos sean peloteros, a lo mejor profesionales, pero sí, pueden ser profesionales en el deporte. Claro, en cualquier deporte. Sí, señor. Yankee, brother. El mayor de los éxitos, salud y bendiciones. Gracias, hermano. Vamos para encima. Ahí está 13 para largo, papá. El bebo del lenguaje. Ahí está. Perfecto.